Música 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 Yo te doy tu velas, porque siempre serás mi amigo y que me ponga un rey en ella Una onda en el mar, un sueño de amor, la soledad que tú quieras Amigos, la palabra lo dice todo, todo lo que hemos vivido por complicidad Una sola velar, para nuestra vista, unidos desde el tiempo de la escuela Y eres la única persona que no me traiciona, la que brilla los sueños y como su libro publicidad Gracias, y en un exceso 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 Gracias, y en un exceso